La Candela de la Calle Quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más, apagadas de la mano Vámonos, que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa y damos Y aunque nos perdamos a dónde ir Argentina está buscándonos Y una mamá de ellos La Candela de la Calle No la tengo yo You know I'm dangerous Pero juego el miedo Baby, for you Temo a la ciudad Besando su rosario con la boca Cada calle está que quema pa' Le toca a quien le toca Buenos Aires, a un gol Watch a turro, vida loca Big thanks Con mi tropa Give me the loot Big popa You know I'm more dangerous La perdona de la Calle No la tengo yo You know I'm more dangerous Pero juego el miedo Baby, for you You know I'm more dangerous You know I'm more dangerous No la tengo No la tengo yo ¡Gracias!